¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Esta vez hablaremos de la película A Quiet Place, o también conocida en español como... Un lugar en silencio. Chuleta, mansa película, o sea, full, full, full recomendada, full recomendada. Y, Ricardo, háblame entonces, ¿quiénes fueron los protagonistas de la película y quién fue el director? Bueno, dirigida por John Krasinski, que lo es reconocido, yo lo reconozco por la serie de The Office, como el personaje de Jim Halpert, bien popular y en otras películas, y protagonizada también por John Krasinski, Millicent Simmons y Noah Juppe. Bueno, Roy, ¿qué te puedo decir? El trailer, esta película, el trailer lo vi hace... Bueno, fue la semana pasada, súper interesante me pareció el trailer, o sea, un lugar en silencio, toda la película están callados en la película, no sabes quién carajo, o sea, quién es el monstruo, si es monstruo, si era esto, no te muestran nada en el trailer. Cuando vi esta película, les voy a decir que es una de las mejores de este año, la disfruté bastante. Roy? De verdad que yo no me esperaba absolutamente nada. Vi el trailer, igual con Giancarlo hace un par de días cuando fuimos a ver Ready Player One, pero, o sea, no tenía ninguna expectativa, y es primera vez que, después de mucho tiempo, que sacan este tipo de película, entre paréntesis, se podría decir que es una película de terror, pero de terror, no es el típico como que, vainas raras o bichos monstruosos, tiene su par de escenas así, pero se enfoca más, es en el suspenso, el misterio de la película, todo ese ambiente tenso que tiene, o sea, llega un punto en el que tú ni siquiera te atrevías a acomodarte en el sillón, o a comer un popcorn, o a comer tú Nachos por temor a ese sonido y que pudieras poner a los protagonistas de la película en peligro, o sea, desde el comienzo hasta el final, vas a estar pegado a tu asiento sin ganas de hacer un solo sonido, porque, si haces algo así, te vas a sentir, o sea, literalmente ver la película hace que te sientas en la misma, que sientas en ese papel, o sea, y la actuación de los protagonistas, uff, o sea, fue a otro nivel, no tengo palabras para describir literalmente, o sea, tienen que verla para que sientan esa sensación de que supuestamente no ha salido una película en años que te haga sentir esa misma sensación al momento de ver la película. Correcto, efectivamente, Rui, me gustó lo que dijiste de lo del cine, porque yo pensaba que era el único, pero es increíble como, o sea, eso es lo que hacen las películas, esta película te mete de lleno, porque yo, cuando estaba viendo la película, yo escuchaba a la gente comiendo popcorn, Antes de comenzar, a ver, a todos los dos comiendo popcorn, Hagan silencio, hagan silencio, es un lugar de silencio, es que es porque me metí de lleno en la película, yo estaba tratando de comer popcorn hasta, hasta sin hacer nada de ruido, ahora, obviamente, pues, porque la película me metió, o sea, full, interesado, o sea, y de actuaciones, bueno, John Krasinski y Emily Brown, que son, hacen esposo en la película, también son esposos en la vida real, y, 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 bueno, estoy, la dirección de John Krasinski en esta película, con el, con el soundtrack de la película, excelente, en verdad, quiero, que yo, estoy muy interesado en los siguientes proyectos, ojalá que John Krasinski siga haciendo este tipo de género de película de horror, que lo hizo muy bien, y, bueno, vayan a verla, si quieren, eh, eh, una descripción de esta película, en una sola palabra, ansiedad, van a tener bastante ansiedad en esta película, van a estar súper tenso, o sea, van a tener, o sea, un buen rato, la full lo recomiendo, de verdad. Exactamente, 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 espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse por si no lo han hecho, presionar el botón de like, comentar si ya vieron la película y compartir con sus amigos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Véanse.